Que no me pasas por un pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Es que no es Que toda mi vida tan solo depende Si te gusta Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en mi vida Y todavía preguntas si te quiero No te quedas Si no hay un minuto en el tiempo Que no me pasas por un pensamiento Y todavía preguntas si te quiero No te quedas